La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Muchas personas, amigos míos, escuchan la palabra de Dios explicada por el sacerdote para aplicar malintencionadamente al prójimo lo que él dice al púlpito. Y sin embargo, el sacerdote habla para todos los que le escuchan. Cada uno debe aplicarse lo que dice. La justicia a menudo y la caridad siempre deberían impedir hacer la mínima aplicación al prójimo. Amigos míos, deben escuchar con respeto al predicador que les explica la palabra de Dios para su santificación, porque es a cada uno de ustedes que se dirige personalmente en nombre de Jesucristo. En verdad, es la palabra de Dios que escuchan por la boca del sacerdote. Así, nuestro Señor Jesucristo ha dicho a sus apóstoles, El que os escucha a vosotros, me escucha a mí. El que os desprecia a vosotros, a mí me desprecia. En San Lucas, capítulo 10. Queridos amigos míos, deben escuchar al predicador que les explica la palabra de Dios para su santificación de ustedes con atención. No pierdan nada de lo que les dice. La palabra de Dios es una semilla. Hará germinar en ustedes todas las virtudes y ahogará la cizaña de las pasiones. ¿Cuántas conversiones son debidas a la atención concedida a los predicadores durante los retiros, durante las misiones? Deben escuchar al predicador que les habla del buen Dios con humildad. Vayan al sermón para corregirse y no para corregir a los otros. Cualquiera cosa que les diga el predicador, piensen en ustedes mismos diciendo, Para mi santificación habla él. Deben escuchar, amigos míos, al predicador que les habla del buen Dios con un espíritu de obediencia al ejemplo de la bienaventurada Virgen María. Porque no se trata solamente de escuchar e incluso bien escuchar la palabra de Dios. Sobre todo, hay que ponerla en práctica. Escuchen pues al predicador. Se trata de su salvación eterna de ustedes. Si les dice que tomen en manos su vida de nuevo, que vivan en la caridad y la humildad, y que alejen de su vida las pasiones, la envidia y la avaricia, porque ahogan el amor cristiano, escúchenle pues, porque Jesús lo ha dicho. El que os escucha a vosotros me escucha a mí. El que os desprecia a vosotros a mí me desprecia. Si el predicador les pide que ya no calumnien a los siervos de Dios y que ya no hablen mal del prójimo, porque a menudo tenemos el gusto de hablar mal de los unos y de los otros para inocentarse. Escúchenle pues, amigos míos, porque se trata de su salvación eterna de ustedes. Jesús lo ha dicho. El que os escucha a vosotros me escucha a mí. El que os desprecia a vosotros a mí me desprecia. Amigos míos, si el predicador les dice que deben ser verdaderos hijos de María, viviendo más en la caridad los unos con los otros, incluso si esto les cuesta, escuchen al predicador. Se trata de su salvación eterna de ustedes. Jesucristo, el Salvador de los hombres, lo ha dicho. El que os escucha a vosotros me escucha a mí. El que os desprecia a vosotros a mí me desprecia. Ah, amigos míos, la palabra de Jesucristo es seria. El que os escucha a vosotros me escucha a mí. El que os desprecia a vosotros a mí me desprecia. Espero de todo corazón que no son de los que niegan a escuchar la palabra de Dios, porque se trata de su salvación eterna de ustedes. Oh, amigos míos, cuán atentos deben ser a la palabra de Dios para no perder su alma. Perder su alma es lo peor que pueda ocurrirles. Entonces, necesitamos a una madre, la madre de Jesús, que es también la nuestra, a fin de que cuide nuestra alma. Por esta razón, le decimos de todas nuestras fuerzas, madre al corazón doloroso e inmaculado, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.